Se hace el lanzamiento en nuestra ciudad del ciclo literario 10x10 este ciclo que está organizado por la agencia Córdoba Cultura y la Casa de la Cultura de la ciudad de Río Cuarto y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y se hace el lanzamiento aquí con una conferencia muy interesante sobre el Martín Fierro de José Hernández a cargo de Oscar Aymar y luego este ciclo va a durar 10 videoconferencias ya que en cada una de las localidades donde se dicta se filma la conferencia y luego las otras localidades recibimos las videoconferencias lo que va a suceder el miércoles aquí es que se va a grabar en vivo esa conferencia para después mandarlas a las otras localidades que han adherido al ciclo y también lo importante es que hemos logrado que los docentes que vayan a presenciar esta conferencia obtengan su correspondiente puntaje esto fue un trámite que se hizo directamente desde la Dirección de Cultura con las autoridades de calidad e igualdad educativa en Río Cuarto y hemos obtenido ese puntaje y hasta el momento ya tenemos el cupo cubierto de 80 docentes inscriptos que van a participar mañana de la conferencia pero quiero además aprovechar la oportunidad para invitar al público en general porque no es únicamente para docentes sino que es para todo público amante de la literatura o que le guste el tema porque por ahí le puede interesar el tema de Martín Fierro así que esto es mañana a las 20 con entrada libre y gratuita en la parte de arriba de la sala de espectáculo sellal aparte de todo esto, bueno, la gente que va a participar docentes de Vicuña Maquena y también ahí de la zona generalmente sí hay algunos de las de escuelas rurales y algunas de la región pero la mayoría son de Vicuña Maquena y es en la única sede donde se va a otorgar puntaje en las otras sedes el puntaje fue denegado aparte de esto, bueno, ya se viene también otra actividad cultural a nivel nacional, ¿no? que es una obra de teatro o algo, digamos, va a venir a Nampiquí en este caso sí, estoy en condiciones de poder dar a conocer que el 31 de mayo a las 21.30 horas se va a presentar Hernán Piquín con su espectáculo pasional esto va a estar organizado por la cooperadora del Instituto Secundario Juan Pascual Pringles con el auspicio obviamente de la Dirección Municipal de Cultura las entradas se van a vender aquí en la Dirección de Cultura como siempre y en otro orden de cosas también quiero anunciar que se va a realizar el acto oficial del 25 de mayo y que ya las invitaciones correspondientes van a estar en las calles y en las instituciones la próxima semana ¿Se va a hacer, digamos, el 25 o se va a hacer como se hace habitualmente con desfile de todas las instituciones? Sí, o sea, no va a haber ningún cambio o sea, el formato del desfile es un formato que del acto, digamos, del acto protocolar que es muy sencillo y luego el desfile de todas las instituciones es un formato que venimos manteniendo durante años y este año no lo vamos a cambiar o sea, va a ser muy parecido a los años anteriores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!